Caminando con Carlos ¿Usted cómo se llama? Gladys Recaño Mucho gusto señora Gladys Aquí estamos en compañía de todos los ciudadanos de Valencia Y de la concejal Mariela Domínguez Que nos va a dar apoyo técnico aquí En referencia a la problemática que usted nos va a presentar Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros tenemos este terreno Que está aquí dentro del ámbito espacial de nosotros, de la organización Hace día lo quisieron invadir de nuevo ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un proyecto ¿Quién? La comunidad Lo que pasa es que hemos metido peticiones, peticiones Y a nosotros no nos han bajado recursos La última petición fue un parque ¿Verdad? Que se lo hicimos a la alcaldía Y total que hubo un problema con un vecino Y nos rechazó eso porque ellos quieren es Casas Casas para La comunidad de nuestra urbanización Que ya por lo que veo está formada por cuántos vecinos Somos 94 viviendas 94 viviendas que se conforman en la urbanización Parque Florida 1 Parque Florida 1 Donde nos encontramos ahora de la parroquia Miguel Peña Municipio Valencia Y aquí está un terreno en cuestión Que se debate ahora el propósito del mismo ¿Y de quién es ese terreno? De la comunidad De la comunidad en papeles, integradas, en documentos Esto cuando fueron hechos por los Mateoli a nosotros nos fue entregado este terreno Cuando fue hecho el urbanismo El urbanismo En cuestión ¿En qué año? Estamos hablando del 93 En el año 93 y de aquí a entonces el 93 ¿Cómo nos hemos multiplicado? ¿En cuántos? Bueno, en muchísimo Y desde el año 93 todavía no tenemos parques, propuestas, soluciones Pero colegios, colegios, aquí de este lado no hay colegios También hay necesidad de colegios y parques No tenemos colegios ni liceos Porque teníamos el terreno y nos lo agarraron allá abajo y nos hicieron feo un poco de casa Nos quedamos sin liceos Allá abajo nos caobos ¿Ese terreno nos lo quitó? ¿La vivienda? Ajá No, pero es que nosotros Pero más importante es una vivienda que un colegio No Ah no señor, más importante es un colegio Porque aquí es la zona de los caobos La zona completa aquí es los caobos No tenemos colegios ni liceos señora No, por favor, claro que son Los terrenos tienen Véngase para acá, no se me vaya Doctora, ayuda por favor Bueno, lo importante es que estamos aquí con ellos Con los vecinos, en contacto con ellos Porque aquí cambió la cosa Aquí vamos a ver entonces nosotros en la Alcaldía de Valencia Qué destino tiene y qué uso tiene este terreno Aquí en la dirección de Catrastro y de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Valencia Vamos a verificar el lunes para qué está destinado el uso de este terreno Porque aquí hay Este terreno es ocioso, tiene años ocioso, años Sea lo que sea lo vamos a determinar Y van a ser los directores de Planeamiento Urbano y de Catastro Quienes nos van a decir y le van a decir a la comunidad Y yo voy a intervenir para eso Para qué, y vamos a abogar Porque si es un área recreacional Se construye un parque Si es educacional Busquemos la solución educacional Y la construcción de la escuela Sea lo que sea Pero aquí las cosas cambiaron Y en función de eso estamos aquí Aquí está el Magallanero, hermano Menos mal que llegaste Ya era el otro, ¿ah? Gloria, yo te voy a decir algo, hermano Para seguir en la misma dinámica del programa aquí Señora, venga pa', venga pa' acá Usted y usted Porque el propósito nuestro es la reconciliación Y en el ánimo del mismo pregunto ¿Aquí hay unión o no hay unión? Sí, vamos a ver si es verdad Mira tú, ponme la mano aquí Y tú también, doctora, todos Póngame la mano Porque así en unidad es que se construye un país grande Y porque es la unión Es la fuerza Más nada Más nada Inspírate Caminando con Carlos Lozano Más nada